Le duele a la tarde, a la noche viene con las piernas reventadas, tiene la marca de los zapatos cuando se saca, tiene la marca de la media cuando se saca la media, significa que la vena está insuficiente, que la pierna está con líquido a ese nivel y que hay una válvula o una parte de su circulación que no está funcionando bien. Y eso es muy importante, hay que recordar eso y nosotros que realmente dejamos atrás la situación, hay que tomar como algo fundamental ese cambio que tenemos, cansancio. Antes vos caminabas, ponle vos una vuelta a la manzana y no te cansabas, ahora tenés cansancio, te duele la pierna por la noche, hay un síndrome de las piernas cansadas que no te deja descansar exclusivamente por ese dolor. Esos síntomas son fundamentales para venir a consultar, se hace un ecodopler y se ve que hay una falla venosa. Ese tipo de equipo más adelante lo vamos a ver también, es un equipo espectacular que nos permite visualizar prácticamente todo lo que se encuentra en el segmento arterial y venoso.